Muy buen día no troqueros y bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy es el primer video del año, así que empezamos con mucha fuerza Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma no tiene tiempo Espero que le hayan pasado muy bonito Navidad Año Nuevo en familia Y deseándoles siempre lo mejor Además, muchas gracias por haberme acompañado todo el 2023 y todo ese tiempo aquí en YouTube Y este año va a ser nuestro, declarado Esta semana he estado preparando algunas cosas para poder preparar material para el canal He estado probando emuladores, juegos, programas, aplicativos, muchas cosas que vamos a traer aquí Y así poder darte el mejor contenido En una de ellas visitamos la página de NotePlayer y ver que novedades hay, ¿verdad? Me metí en la lista de descargas para poder ver todas las versiones disponibles Ir probando una con cada una y pues Me di cuenta también que la última versión no lo he probado aún tanto en mi notebook o en esta PC Así que antes de compartirte los requisitos mínimos y recomendados para que lo puedas ejecutar en tu PC Ver si esta puede dar o no puede dar Y también como poder obtenerlo, descargarlo y sobre todo instalarlo Antes de continuar permítanme presentarles al patrocinador del canal Acaba de comprarte una PC o quizás te has instalado a Windows Y de pronto te aparece este mensaje ¡Activar Windows! ¿Qué hago? Tranquilo Te presento UrsiDK Una página web donde vas a poder encontrar licencia de Windows Office y muchas cosas más a precios muy económicos Lo único que vas a hacer es dirigirte en tu navegador y poner UrsiDK O también lo puedes hacer yéndote en la descripción de este video y le das clic en el enlace que te estaré dejando Una vez aquí te registras y adentro nos vamos en el buscador y ponemos Windows 10 Pro La licencia es un tipo de licencia OEM 100% seguras, legales y super económicas Y si no me crees, te lo muestro Seleccionamos la licencia que queremos comprar y aquí tenemos el precio Ahora, ¿Quiere que te salga mucho más barato? Ojito con esto Para todos nuestros suscriptores tenemos un código promocional de descuento ¡KERO! Así es K-E-R-O ¡KERO! Una vez colocado vas a obtener un 25% de descuento Y lo puedes pagar por diferentes medios Mi favorita es Paypal Una vez que hacemos la compra te va a llegar un correo con la licencia O a través de tu perfil que creaste en el apartado de lista de compras Y solamente nos vamos a configuración, seguridad, activación y aquí pegamos la licencia Activar y listo Ya tenemos nuestro Windows totalmente activado Además, si luego quieres cambiarte a Windows 11 solamente actualizas sin pagar más También puedes usar nuestro código de descuento para comprar licencias de Office y muchas cosas más Así que muchas gracias UrsiDK por patrocinar este video Ok, no troqueros Empezamos con este video tutorial Lo que ven aquí a continuación es el instalador Pesa exactamente 578 MB Es la versión 7.0.5.9 Y antes de poder instalarlo le quiero compartir los requisitos mínimos y recomendados que pide este emulador Y son los siguientes Como mínimo te pide un sistema operativo Windows 7 en adelante Acá menciona que es compatible con 32 bits y 64 bits Pero lo más recomendable en pleno 2024 es 64 bits Nos comenta que también se puede ejecutar en Mac Ok, procesador como mínimo un Core 2 Duo o similar En memoria RAM acá viene algo interesante que pide como mínimo 512 de RAM Bueno, lo veo muy difícil muchachos así que no crean todo lo que dice acá Porque también depende el juego que vamos a estar ejecutando Si quieres jugar Free Fire obviamente 512 no va a ser suficiente Lo más recomendable serían 2 GB de RAM totalmente libres Muy aparte de lo que te está consumiendo el sistema operativo Así que es depende de qué tipo de juego quieres ejecutar Cada juego tiene un consumo diferente Una ejecución totalmente muy cambiada Consumo de recursos, gráficos, etc Como mínimo contar un almacenamiento de 800 MB en tu disco duro Así que en los mínimos prácticamente no hay que hacerle caso muchachos Lo más recomendable es de un sistema operativo Windows 10 Para este tipo de emuladores 64 bits En memoria RAM 2 GB de RAM Hasta como mínimo 1 GB que equivale a 1024 MB Y aquí en lo recomendable pues también lo mencioné Pues acá sí puedo creer un poquito lo que está comentando Y en almacenamiento lo más recomendable y lo más factible muchachos Serían unos 5 GB a 10 GB de almacenamiento en tu disco duro Esto prácticamente es como estando en el límite Casi por ahí chocando Y es mejor que sobre a que falte Si tienes un procesador como mínimo 2 núcleos Y una frecuencia muy baja Puede que ésta presente algunos errores El procesador de mi notebook tiene 2 núcleos 4 GB de RAM Y unas gráficas integradas que es la Graphic HD 3000 Algo moderado Pero el emulador sí te corre El procesador tiene una frecuencia de 2.60 GHz Algo tranquilo para poder ejecutarlo Pero ten en cuenta Estos requisitos recomendados que te estoy ahí compartiendo Igualmente esta imagen Se las dejo en el primer comentario fijado Para que lo puedan descargar Y lo puedan también tener pendiente ¿Vale? Así que resalto este dato Para poder concluir con el tema de los requisitos mínimos y recomendados Muchachones Estos requisitos recomendados o mínimos Es de acuerdo al tipo de juego que vamos a ejecutar ¿Vale? Si eres jugador de Free Fire Ten en cuenta las recomendaciones Es el requisito que te acabo de compartir Muy aparte de lo que vemos aquí en la imagen Porque no todos los juegos son iguales Aquí nos roqueros Empezamos con el método de instalación Aquí tenemos el instalador Así que vamos a darle clic derecho Y ejecutar como administrador Excelente Podemos seleccionar en instalación personalizada Para poder escoger la ruta Donde queremos que se instale el emulador En este caso vamos a dejarlo todo por defecto Vamos a darle en instalar Bueno, nos sale una invitación para poder instalar Otras aplicaciones o programas recomendados De parte de Knox Player Pero en esta ocasión no lo queremos Y vamos a darle clic aquí en rechazar Igualmente nos invita que descarguemos el navegador Pero en esta ocasión no lo deseamos Así que vamos a darle clic en rechazar Y solamente esperemos que esto termine de instalarse Ok, no troqueros Vemos que ya terminó la instalación Le vamos a dar clic aquí en iniciar Vemos a continuación que el emulador se empieza a ejecutar Listo ¿Qué hacemos a continuación? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente De acuerdo a que tipo de PC tengamos PC gama baja, gama media o de repente gama alta Vamos a hacer las siguientes configuraciones En este caso Si hablamos para una PC de bajos recursos Lo primero que yo siempre acostumbro a hacer Me gusta mucho aplicar Es siempre inhabilitar aplicaciones innecesarias Que no voy a utilizar Por eso lo primero que hago Es dirigirme a configuración Luego me voy en el apartado de aplicaciones Y acá voy inhabilitando Todas las aplicaciones que no voy a estar utilizando Aunque hay algunas aplicaciones Que no está activo el botón de inhabilitar Les quiero comentar que las aplicaciones como Google Play y Google Play Game funcionan correctamente Si tú quieres instalar tu juego favorito Android lo puedes hacer sin ningún problema Solamente te registras y empiezas a descargar Pero en este caso como vamos a instalar el Free Fire que yo utilizo Que es el Free Fire Global de Amazon Solamente vamos a inhabilitarlo Acá en forzar detención Listo Y también la Google Play Store también lo vamos a inhabilitar Y forzar detención Listo Aquí en aceptar Y listo Cerramos esto y vamos de forma rápida a la tuerjita Aquí en configuración para ya empezar a configurar y asignar el consumo de RAM El consumo de núcleos Las resoluciones y todo En el primer apartado tenemos la opción de rendimiento En configuración de rendimiento Acá podemos aplicar el consumo de lo mencionado hace un momento Consumo de RAM y también consumo de núcleos Ya te vienen algunas opciones predeterminadas Pero si tú quieres hacerlo de forma personalizada Aplicas aquí y acá pones la cantidad de núcleos que tú quieres aplicar En mi notebook como le mencioné tiene dos núcleos Solamente aplico y también en la memoria RAM vamos a aplicar Recuerda que 1 GB equivale a 1024 MB Si tú quieres aplicar 2 GB equivaldría a 2048 Así que esto lo vamos a poder aplicar Si nos vamos hacia la parte de abajo tenemos el renderizador Tenemos OpenGL y DirectX ¿Cuál me conviene? Si tienes una tarjeta gráfica te conviene 100% lo que es OpenGL En el apartado de configuración podemos aplicar de forma personalizada Que es lo más recomendable Si quieres ganar un poquito más de FPS Te recomiendo que la misma resolución que aplicas en el emulador Lo apliques también en el monitor de tu PC Por ejemplo Si aplico 1280x720 Te recomiendo que esa misma resolución Lo aplicas también en el monitor general de tu PC Si le quieres aplicar de repente 900x600 800x600 Que son resoluciones que lo aplico en mi notebook Acostumbro siempre cambiar toda la resolución de pantalla de mi monitor También a la misma que estoy ejecutando en la notebook Como pueden ver en este clip Si se dan cuenta el juego se ve medio cuadrado Y de repente muchos se han estado preguntando por qué Es por esa razón Porque la misma resolución que aplico en el emulador También la aplico en mi monitor En DPI siempre acostumbro utilizar 320 de DPI Así que amigos Vamos en guardar y reiniciar Ahora nos encontramos en la opción de juegos Aquí vamos a poder aplicar los fotogramas por segundos que queremos estar ejecutando Por defecto te viene en 60 FPS Si tú quieres de repente habilitar la tasa de cuadro por segundos Solamente activas este casillero que dice activar el modo de alta tasa de frecuencias A un máximo de 120 FPS Recuerda que el juego de Free Fire Lo máximo que te puede brindar son 20 FPS Pero con 60 más que suficiente para tener una muy buena experiencia En este caso lo voy a desmarcar Y lo voy a dejar por defecto en 60 FPS Desactiva aceleración del mouse Esto lo vamos a dejar totalmente marcado Y esto también lo vamos a dejar todo por defecto muchachos Ahora estamos en el apartado de celular El dispositivo que queremos emular En este caso por defecto Que esté emulando lo que es el celular Samsung Galaxy S8 Vamos a ejecutar lo que es el dispositivo del ASUS ROG 2 Así que esto también vamos a darle clic aquí en guardar y reiniciar Ya en el apartado de interfaz pues podemos seleccionar tanto el cursor El tamaño de la ventana Algunas opciones También en el apartado de temas Podemos seleccionar el aspecto que queremos disfrutar En este caso una de mis favoritas es esta Que es la celeste o la roja también Le damos en guardar cambios y esto se guarda Así que no toqueros Llegó la hora de poder instalar el juego En este caso vamos a instalar lo que es el juego de Free Fire Es para todas las cuentas en general Cuenta de Google, cuenta de Facebook Para todas las cuentas Y para poder instalar una APK Que no sea de la Play Store Muy aparte que independientemente lo ha descargado Solamente clicas aquí en este botoncito que dice APK Y aquí vamos a seleccionarlo Le damos en abrir Excelente y vamos a iniciar Ok le damos aquí en entendido Y nos sale ya el logo de Garena Pues nos sale ya un mapeo de forma automática Ya totalmente ubicado donde se encuentra Vamos a darle clic aquí en ok Bueno vamos a aceptar todos los términos Aquí vamos a darle todos los permisos Y dejemos un momento que cargue Ok no toqueros Ya nos encontramos ya en el logo de sesión Y bueno es para todas las cuentas en general Como vemos aquí en continuación Así que hago un pequeño corte Y nos encontramos en el lobby Ok chicos ya nos encontramos ya en el lobby Y bueno lo que tenemos que hacer solamente ya es configurar el juego La sensibilidad, los controles, el mapeo de teclas Siempre te recomiendo que pauses la descarga de paqueteas En este aspecto solamente utiliza lo necesario En pantalla lo vamos a utilizar lo que es en suave Lo que es en sensibilidad lo utilizamos de la siguiente manera Así tal cual Ahora vamonos en el apartado de controles Y bueno lo que vas a hacer aquí ya es ubicar todos los botoncitos así en el lugar donde corresponde Así que volvemos Ok una vez que está esto ordenado Ahora vamos a mapear las teclas del emulador Y lo tenemos aquí en el botoncito que hay un tecladito Vamos a seleccionarlo Y acá poco a poquito vamos a empezar a configurar Ahora es normal, es natural que siempre de repente La primera vez que estás configurando el emulador No te va a aparecer el mapeo de teclas Así tal cual como ustedes ven aquí a continuación Y lo que voy a hacer es resaltarles los puntos importantes en el mapeo de teclas Que de repente no lo vas a encontrar Por ejemplo una de ellas es el joystick Y también el botón de suspensión del mouse y sensibilidad Son los botones un poquito más complicados de poder encontrarlo Pero no te preocupes que acá tu tío no te lo quiero Te va a enseñar detalladamente Ok para poder mapear un nuevo botón aquí en el emulador Solamente seleccionas la ubicación y pon la tecla que tu quieras Vale aquí tenemos lo que es el botón del joystick Le hemos dado un clic y automáticamente aparece en pantalla Si de repente no aparece en pantalla Solamente lo arrastras y lo ubicas donde deseas En este caso aquí Ahora vamos a buscar lo que es el botón de suspensión y sensibilidad Y eso lo encontramos en el modo de disparo Vale vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar donde queremos utilizar En este caso lo vamos a poner aquí En estos momentos vas a aplicar el botón que tu utilizas para poder esconder el mouse En este caso yo utilizo la tecla V Y tenemos dos opciones que dice 25 y 25 La parte de abajo es la parte que es X e Y para doblar derecha e izquierda Y la parte de arriba que es la línea vertical es para subir o bajar Mira en este caso vamos a utilizarlo en 40 Recuerdan que yo utilizo esencia alta Esto si ya depende de cada uno Probablemente haga lo mismo que yo en la configuración Y de repente no te guste la sensibilidad No te guste como pega O quizás sientes mucha aceleración Se te va el cursor Se te va la MIDI Y es mejor que cada uno poco a poco busque una buena configuración En mi caso yo utilizo aquí en 50 Y acá en 40 Vale Y esto poco a poquito vas a empezar a ubicar Listo en otro que dos Les recuerdo que NOS Player es muy diferente A lo que estamos acostumbrados en jugar en BlueStack y MSI Aquí no se pueden repetir las teclas No se pueden poner dos veces o tres veces la misma tecla Pero si tenemos lo que es el ataque múltiple O los toques múltiples para poder ejecutar la emotiza en sana Ok chicos Bueno para terminar vamos a bajar la opacidad de los botones Le damos clic aquí en guardar Y listo NOS Troqueros Ya estamos para disfrutar nuestro juego favorito Y bueno NOS Troqueros Una vez que ya hemos configurado Le hemos cambiado las ropas El mapeo de teclas La sensibilidad Los controles Ya es hora de disfrutar de nuestro juego favorito Y no solamente Free Fire chicos Sino que cualquier tipo de juegos Que sean compatibles con el sistema operativo Android Así que amigos Hasta aquí dejamos el video de hoy Más bien muchísimas gracias por haber llegado a este minuto Y te felicito por seguir todos los pasos a detalle Si eres nuevo aquí en el canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que así no te esperan ningún video Y también déjanos un bonito like Así que amigos Tu amigo NOS Troqueros se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chao I'm going on a trip And I don't plan a visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all Bye LLC